Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista Muy bien ¿Por qué? Porque tenemos un invitado Pero no sabés, cuente unos chistes tremendos Lo mejor que sabe hacer ¿Sí? En serio, cuente unos chistes, ahora va a contar uno Pero primero vamos a presentarlo de esta manera A ver qué Fue parte del ballet estable del Colón Y primero bailarín del ballet argentino de Julio Boca Recorrió escenarios de Europa, Asia, África y toda América Y desde hace más de una década protagoniza sus propios espectáculos Actuó en telenovelas y filmó con Leonardo Fabio Ganó premios como bailarín y también como actor Pero después de participar en más de 20 obras Conoció la verdadera popularidad Cuando se animó a llevar el ballet clásico al prime time de la televisión Ganó dos ediciones de Bailando por un Sueño Y va por la tercera Y por estos días protagoniza Signum Un nuevo espectáculo en la calle Corrientes Ideado por uno de los directores del Cirque du Soleil Que combina la danza, la acrobacia, la música, la canción, el teatro y el circo Es Hernán Piquín Un artista clásico y popular Con auténtico vuelo propio Que genial, esa elongación Lo que atajaría este muchacho La sacaba del ángulo con esa elongación Y en vez de con la mano con la pierna me tiraba Pum, impresionante Otra vez, otra vez Mirá, acá en la nuca En la nuca Yo tengo que seguir el día, todavía no me voy a estirar las piernas Que venimos ahí Bueno, bienvenido Muchas gracias, un placer, gracias Hacés de todo, sos fácil de adaptarte Porque actuaste Llevaste, como decía ahí, el ballet al prime time En bailando Decisión dura Bastante ¿Cómo llegó a esa decisión? Me llamaba O sea, me venían llamando hacía varios años del bailando Pero bueno Como estaba con Julio Boca, de giras Y después cuando Julio dejó de bailar Quedé dos años o tres bailando con Eleonora No podía Entonces cuando terminé de bailar con Eleonora Y el ballet argentino Les dije que sí, bueno, que podía Y ahí fue cuando me llamaron Me dijeron, bueno, ¿con quién querés bailar? Y había elegido a Janil García, que es una bailarina Después me llamaron y me dijeron No, mira, va a ser mucho afano con una bailarina Así que vas a bailar con Noelia Claro, pero afano es ahora con Cecilia Fidel Ahora con Cecilia, ahora claro Pero sabés que este año teníamos que bailar otra vez con Noe Pero como ella está con extravaganza y extravaganza en gira No teníamos el tiempo para encontrarnos Para practicar las coreografías Entonces nos separaron Bueno, pero fue afano con Noelia también Sí, sí, sí Sí, yo creo que la gente esperaba otra cosa Esperaba ver una pareja bizarra Reírse, que no salieran las cosas Y por suerte pudimos revertir toda esa... ¿Y cómo fue cruzar esa línea? Porque hay como una cosa Ese bailo, hasta dónde voy con la discriminación Hasta dónde se entiende Es muy delgada esa línea Es muy delgada y más cuando tenés compañeros que te critican O compañeros que te dicen No, ¿qué vas a hacer? Un bailarín clásico en ese programa Que no da Y realmente fue... Yo me junté con Noe el primer día de ensayo Y le dije, mira, yo no voy a ponerme a jugar con el ballet A mí el ballet, yo le dije a mis viejos A partir de los cuatro años que quería bailar Y para mí el ballet es mi vida Y yo vivo gracias al ballet Como gracias al ballet O sea, vivo gracias a lo que vamos a hacer Que es bailar Entonces, obviamente esto lo iba a tomar Como si fuese para mí una función en el Colón En el Bolloy de Moscú Al lado de Julio Boca, de quien sea O sea, para mí estar en Showmatch Significa lo mismo que significa Estar arriba de cualquier escenario del mundo Por suerte ella también se lo tomó de esa manera Y ella lo tomó, sí, de esa manera Recién decía, yo a los cuatro años decidí Pero, ¿veías ballet? Había un programa en este hermoso canal Que se llamaba Noches de Gala O algo parecido ¿Lo veía tu mamá? No, lo veía yo, no, en mi casa nadie ¿Cómo pedías poner eso? No, 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 yo a los cuatro años A las ocho de la noche creo que salía el programa Me quedaba hipnotizado Decía, quiero hacer eso, quiero hacer eso, quiero hacer eso Entonces me agarraba, me ponía el cubrecama Bajaba las cabezas ¿Pueden servir la comida que llegó el príncipe? Mis viejos, imagínate Este chico lo perdimos Sacale la colcha al chico, por favor Sacale, 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 dale de comer Me iba a guardar la cosa ahí, nene Entonces me mandaron a natación, a tenis, a patinas, gimnasia deportiva Ah, bueno Sí, sí, para ver si era realmente vocación Está bueno porque te acompañaron, digo Sí, no, y aparte era para ver si era porque veías el programa Sí, sí, sí O porque realmente tenía vocación Y bueno, resultó ser que era porque Y vos sos de Polvorines De Villa de Mayo Nací en Polvorines, pero soy de Villa de Mayo Y te trasladabas todos los días hasta El Colón Hasta El Colón me levantaba a las 5 de la mañana Bueno, en realidad todo fue porque El pediatra que nos atendía de chivos a mi hermano y a mí Ellos eran con su mujer, con Teresa Lico Eran abonados del Teatro Colón Y me trajeron las bases Las llenamos, las mandamos ¿Ahí qué edad tenías? Y ahí yo tenía 10 años 10 años Y éramos 2.500 inscriptos y quedamos 17 ¿Y qué te tomaban? Porque vos no tenías Vos salvo haber visto el programa Yo había visto el programa y había tomado clases ¿Fuiste con la colcha o no? No, no, pero más o menos Porque era invierno Te digo que hace un frío a las 5 de la mañana Se te escarchaban las orejas, me acuerdo Y había tomado 15 días o un mes Para tener noción, si me preguntaban Hacer un plié, no sé, tandiu Y saber qué es Sí, chino básico Claro, entonces tomé unas, creo que 15 días o un mes Con Gladys, que era una maestra de, no me acuerdo De Bella Vista creo que era Y bueno, y quedamos Después de 7 exámenes que te toman Si tenés elongación, si vas a crecer Pronunciación de francés Bueno ¿Y cómo es esa cuestión de vas a crecer? ¿Hasta dónde es apto? ¿Hasta qué altura? Y lo que... ¿Viste que te sacan radiografías? Sí, de esta parte De los cartílagos, a ver si tenés... Bueno, y... Yo creo que, sí, bailarines muy bajos no hay No hay No hay Ahora, si sos varón tenés la suerte de que Como no son muchos los varones que se presentan Por ahí quedás Independientemente de la altura Claro Pero son más exigentes con las bailarinas Mirá vos Sí, sí, se fijan Si tenés probabilidades de engordar Si no tenés probabilidades de engordar Y tu genética es así, buena Es así, es así Aparte si no para todo el día Se puede comer No, porque estás Dos lechones se puede comer ¿Qué estás? ¿En el teatro ahora? En el teatro, con Signum ¿En el bailando? En el bailando O sea, de miércoles a domingos estoy con Signum En el Nacional Y del lunes y martes estoy en el bailando Claro Y mientras, igualmente Mientras estoy en el teatro con las funciones Ensayo a la tarde A las dos y media de la tarde Ensayo con Cecilia Figaredo Que es mi compañera Ensayamos lo que tenemos que bailar el lunes o el martes Así que no tenemos Hernán, perdón Sí, antes que me olvide Digo, muchas veces a mí me preguntan Che, ¿qué sentiste cuando jugaste un mundial? Que es lo máximo en la profesión que yo hacía antes Que era futbolista, arquero Por si no es a él Digo, cuando tuviste que reemplazar a Julio Boca Me imagino en su espectáculo Aparte era su espectáculo en Boca Tango Digo, ¿qué te pasó por el cuerpo, por la cabeza? Primero, a mí lo que me pasó El primer día que llegó la carta a mi casa Para decir, después O sea, después de estos 2.500 inscritos Quedamos solo 17 Cuando llegó la carta a mi casa Que la abrió mi vieja y me dice Hernán Ah, ya Claro, no Me dice, Hernán Quedaste Así que prepa No, 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 lloré ¿Por qué? Tanta emoción Y es, es, es emocionante Y bueno, después cuando bailé Lo primero que hice Que fue Quijote en el Colón Que hay una parte donde entran Los gitanos y hacen un pequeño Circo Mostrando a los... Nada, entonces yo tenía, no sé 10 años Porque fue apenas entré Y entrar y pisar el Teatro Colón Y ver eso Y ver a los bailarines Y los trajes Ahí estamos, vea Ahí estamos Con Julio Boca Con Julio Sí, sí, sí Sí, con Julio Boca Mariana, ¿le querías preguntar algo? Sí, sí, qué tal Hola Mariana, ¿cómo estás? Cambió un poco el tema de los prejuicios En torno a los bailarines A los varones bailarines En la sociedad ¿Sentís o todavía hay mucho prejuicio? El prejuicio yo creo que siempre va a estar Lamentablemente Pero creo que hoy en día La cabeza de la gente se abrió mucho más Creo que hay más aceptación Creo que hay más Hay menos discriminación Imaginate que yo a los 10 años Estaba en la primaria Lo que era eso en la primaria Por eso te preguntaba Te preguntaba Porque vos decías que de los 4 años Tenías como muy definida tu ocasión Y empezaste tan chiquito Que muchas veces la mirada de los demás Hacia un varón que elige bailar y ballet Bueno, puede ser dura Esa es Billy Elliot Era, era muy Yo me acuerdo que llegaba Porque yo bajaba en Villa de Mayo Y el colegio quedaba a dos cuadras Entonces lo hacía todo así cerca Para no perder tiempo Entonces salía al recreo Y cuando volvía estaba el suspensor La malla, las zapatillas Colgadas en el pizarrón Con unas lindas leyendas Alusivas al vestuario Pero nada Yo agarraba, descolgaba Metía en el bolso Vos tenías un fin Si tenías una meta Y te veías Cuando te imaginabas bailando Te veías bailando en Londres Te veías triunfando No, no, no Yo lo único que quería Era ser el primer bailarín del Colón Yo quería ser el primer bailarín del Colón Mamá quiero bailar Quiero ser el primer bailarín del Colón Quiero ser el primer bailarín del Colón Y cuando lo logré Después todo lo que vino Después fue todo de regalo para mí Porque no lo busqué O sea, no era que había un concurso Y yo me presentaba en el concurso No lo buscás Digamos por ahí Exactamente Pero va de la mano Lo buscás porque trabajás todos los días Para lograr estar bien Y ser un primer bailarín Pero por ejemplo Yo estaba haciendo clases Y pasaban Pasó un director Por una sala que teníamos Que tienen en el Colón Que se llama La Filarmónica Que tiene todo un ventanal de vidrio Y vos pasan la visita guiada Y ves a los bailarines Y pasaron El tipo se sentó Y me esperó que terminara la clase Cuando salí me dice Hola, sí, encantado Soy el director de este ballet Me gustaría darte un contrato Para que tenga Ah, bueno, bueno Y me fui a París Muy bien A mí me pasa que cuando yo veo gente Que es genia Así como vos A mí me emociona Cuando yo te vi En el baile ese que hacés En lo de Leonardo Fabio Sí En Aniceto Dios mío Es genial A vos te pasa lo mismo Que nos pasa a nosotros Vos te ves y te emocionas Sí, total Total Sí, sí, sí A mí Y haber tenido esas posibilidades Y sin buscarlo Eso creo que Que no lo puedo explicar No lo puedo explicar Porque realmente es No sé por qué a mí Porque hay miles de bailarines En la Argentina Y buenísimos Sí Y por qué a mí Entonces por qué justo yo Porque es tu destino Y te esforzás Y tiene que ser uno Y fuiste vos Y hay que ser agradecido Al universo Totalmente, totalmente al universo Y a toda la gente Que me ha dado la posibilidad De poder mostrarme De poder crecer De poder ser quien soy hoy Desde el apoyo De toda mi familia De mi vieja De mi hermano Ay a tu mamá Que siempre la vemos ahí siguiendo Sí, mamá Ya te fue a ver Mamá, mamá Habla y llora Claro Mamá me mima Mamá ¿Con qué se va a encontrar la gente En este nuevo espectáculo? Mirá, es un espectáculo Donde somos 45 artistas En escena Casi todos somos argentinos Pero han venido de Londres De Canadá De Ucrania De Brasil Que han trabajado con el Sigrid Usoleil Bueno, es la historia De un personaje Que no sabemos Qué es lo que está transitando Si su muerte Si su resurrección Si su vida Signum Para ir a verlo Si, esta gente va Viendo estas señales Y estos signos Y va yendo por un camino Hasta O sea, yo soy la parte oscura El ángel negro Que la quiere agarrar Y quedarse con esa alma Son ocho semanas nada más Son ocho semanas por ahora Porque en el Teatro Nacional Estamos de miércoles a domingos De miércoles a sábados A las 21 Y los domingos a las 20 Es un espectáculo realmente Muy lindo Ayer fue la función de prensa Y la verdad que Fue muy emocionante Recibir los aplausos Y ver la gente Cuando Viste Cuando vas a recitar Lo que estás haciendo Me tengo que parar A aplaudir Porque esto es Y pasa eso Y eso es bueno Yo te aplaudo Muchísimas gracias Un placer